Pese a que el proceso de vacunación contra el COVID-19 se desarrolló con agilidad este lunes en la casa de retiros Juan XXIII, algunos reaccionaron sorprendidos porque pensaban que serían atendidos de acuerdo al último dígito de la cédula, pero no fue así. Fueron recibidos de acuerdo a la fecha de inmunización. Luego de haberse cumplido los 28 días, Samuel Sosa completó durante esta jornada su esquema de inoculación en menos de 40 minutos. Han sido bastante ágiles los médicos y gracias a Dios pues estamos bien. ¿Estás viendo hoy de acuerdo a su dígito de cédula? No, no están mirando el último dígito de cédula. Ah, ya le tocaba la fecha entonces de la segunda dosis. La fecha sí. El pedido de la población es que el Distrito de Salud comunique oportunamente los cambios en el proceso de inmunización, pues durante una semana atienden de acuerdo al último dígito de la cédula y después atienden de acuerdo a la fecha de vacunación sin una información previa, aspecto que genera confusión en muchas personas. Tania Navas también recibió la segunda dosis de Sinovac este lunes y pese a completar su esquema continuará cuidándose. Por favor no se confíen, que esto solamente es un refuerzo que nos hace. Para inmunizarnos nos toca todavía mucho. Por favor sigan cuidándose y más que todo la mascarilla que es lo principal para todos. La población espera que en el menor tiempo posible se aplique el total de las segundas dosis para que el proceso continúe en menores de 15 años, pues los jóvenes y los niños también requieren estar protegidos contra el virus causante de la pandemia. Sí sería bueno ya seguir porque prácticamente ya se está terminando la segunda dosis de las personas adultas. Sí sería muy bueno ya seguir con otras edades también para seguir así combatiendo el mal porque sí se ve que todavía hay en otras ciudades que todavía están con bastante el mal. Esta semana en el Cantón Santo Domingo solo están habilitados los siguientes puntos de inmunización. Unitaxis, Casa de Retiros Juan XXIII, Recinto Ferial, Universidad Católica, Unidad Educativa Alessandro Volta, Unidad Educativa Rufino Marín. Mientras en la Concordia se mantienen activos el Colegio Nacional Bloque II y Centro Recreacional Dubái. Para aplicarse la primera y única dosis de la vacuna cancieno en cambio están habilitados el Sindicato de Choferes y Unidad Educativa Alfredo Pareja. Este 23 de agosto se aplicaron las segundas dosis de Pfizer y Sinovac a quienes se vacunaron el 26 de julio y AstraZeneca a quienes se inmunizaron el 31 de mayo.